Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias a Mongo Moreno Y gracias a su homenaje Y gracias a su homenaje Todos los actos que traje Entre tus manos los pongo A la tarde le propongo Un espacio diferente Y me saco de la mente Le mande al necesario Para hacer del escenario Un río y ponerle un puente Hay que colocar un puente Arriba del escenario Y por el incinerario Seguir la misma corriente Hacer que la voz prudente de la calma Salta y valla A donde la puerta raya dormida Como una perra Empieza a enseñar la tierra Como una niña sin falla Como una niña sin falla La rima enseña un momento Cuando al palco del río Me he retirado Me he retirado Me he retirado Y el venta unido en la playa El sol como una medalla En el espacio se asoma Y por detrás de la broma Pasa Alejandro un saludo El tesoro Tenguido del pino De una paloma Me gusta cuando la loma Acaricia a los velanos Me gusta cuando la loma Acaricia a los velanos Ven el tesoro con granos de escuche de una paloma Hablar en el mismo idioma que hago en Los Ángeles Rimos Para que con motivos no se retornen soquetes Compensar con los jinetes que no utilizan el trigo Hablame en un claro idioma todo lo que sea posible Para que el mundo invisible de la duda no me coma Esta fue el mejor aroma de tu rosa intelectual El hombre cuando es normal es sencillo y es sincero Lo pone un saludo entero en la punta de un puñal El hombre cuando es normal es para sentir los cabales Ni se va de los pañales ni se va del hospital Pide una culpa igual para todo lo que siente El hombre cuando no miente conociendo lo que mira Dice verdad con mentira y luego no se arrepiente Yo me voy del hospital cuando me llama una vida Y le digo al que me cuida que ya no me siento más Me acuerdo de mi pañal cuando como un niño lloro Y cuando quiero un tesoro que me haga feliz el hueso Salgo a bendigar un beso porque no me importa el oro Y no me importa el oro yo no sé si es duro o suave Por eso es que nadie sabe cuánto canto y cuento yo No me importa el tesoro aunque no encuentran flores Y pongo a los ruedores junto con los panernos Tiene que existir la hombría porque el hombre que no es hombre No debió aceptar un nombre en maternidad que un día Tiene que existir la hombría porque el hombre que no es hombre La hombría es la garantía de todos los manifiestos Y los que no viven prestos a las cosas que se llevan Son esos hombres que llevan los pantalones mal puestos Cuando no se hacen honestos los rumbos de las miradas Hay masallas bien quitadas que pantalones mal puestos Para menos de los latos Para menos de los rumbos de las miradas Para menos de las miradas Por eso no son iguales canciones 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 de los repentinos. ¡Vaya! ¡Vaya! Ahí hay, mira. Tiene acá de cigarros para la patina. ¡Vaya! ¡Vaya! Para que se for a tima de la duda y de la intriga en los guanteques no diga que el destico no es el mismo. El destico no es el mismo ni está empezando a crecer. El destico no es el mismo ni está empezando a crecer porque nunca supo hacer una cumbre de un abismo. Ahí está en el palocismo de la coyuntura que el destico no es el mismo. ¡Vaya! Si sabes crecer en la fiesta popular que el pueblo te oye cantar y ve los astros caer. No eres el mismo de ayer sin la sombra de un pecado y siempre que me ha tocado ser la mitad de tu coro eres el único toro que el chungo mejor o mal. ¡Vaya! Unas veces empiezo bailándome la cabeza la cabeza y a veces en la represa con una gota y a veces en la guerra 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 y en la guerra Para toque y nado cuando el tiempo no me salva, no soy pequeñez de mal para mi gigante viajarro. Sigue elevando al concierto tu corazón y tu piel, que para cualquier paje nadie tiene un mejor puerto. Yo también me sentí muerto, herido de lejanía, pero volví a esta bahía para que sepan nosotros que hay que contar con nosotros en el verso todavía. Hay que contar todavía con quien canta y se viviente. Hay que contar todavía con quien canta y se viviente para que el parto y la muerte no nazcan el mismo día. Y fue esa fotografía que de la pasión emana. Aunque sin canción humana de los mejores fortunas morirá sin pierna luna en la brillo de la semana. La muerte es pálida y fría, la vida llanta e inocente, pero desgraciadamente si nace en el mismo día. Pero hay que aliviar la vida de la pena y el sufrir. Y perdida el parvenir que existe en tu esclavo llamo. Hay que aprovechar el tramo que nos da para vivir. Y grande la vida de la vida. Hay que aprovechar el tramo que nos dan para vivir. ¡Gracias! Ni le queda bien al sueño, ni le queda bien al amor La vida tiene un reclamo de inmodesta conclusión ... ¿Y dónde nace balón? Cuando en el bien se mueve, la mujer no pasa nueve meses sin lamentuación Yo sé que el tramo es pequeño para el curso de la vida Y después de la caída la eternidad que es un sueño Pero hay que sentirse dueño de todo lo que se graba Saber que volar se lava y que edificio se hace Porque la muerte es quien nace cuando la vida se acaba El hombre que se reescribe lo mejor, lo más abierto Se pasan más años muertos que los ojos creen que vi La existencia lo describe mirando para una estrella La tierra es muy bella para vivir en español Con veces el mejor estará arriba o abajo de ella La vida es como un... el hombre es como una pieza Sin ver el valor que tiene Porque de la muerte viene y hacia la muerte regresa Sabe la naturaleza el tamaño de la herida Y antes de la despedida todo el que quiera triunfar Debe vivir sin pensar en la muerte de la vida Y en el hombre la expresiva mirada de la grandeza Y en el hombre la expresiva mirada de la grandeza Porque me hace la cabeza y lo entierta boca arriba ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Se promonga la figura y ni el cementerio sabe toda la historia que cabe dentro de una semejura. Lo colocan por arriba, pero de cualquier manera, quien odia quiere que muera, quien duerma, quiere que viva. Hay una forma exclusiva de reconocer la Honduras. Hay una forma exclusiva de reconocer la Honduras. Hay una forma exclusiva de reconocer la Honduras. El amor y el odio caben en la misma secultura. Ningún hombre debería pensar en un muerto así, porque la vera está ahí y le va a llegar un día. La vida es una bahía con sombras en los retos. La vida es una bahía con sombras en los retos. La vida es una bahía con sombras en los retos. La vida es una bahía con sombras en los retos. La vida es una bahía con sombras en los retos. La vida es una bahía con sombras en los retos. La vida es una bahía con sombras en los retos. Aunque algunas avalanchas en el Trapalario Cruces creen que no sirven las luces cuando se quedan sin mangas y que no se quedan sin mangas y que no se quedan sin mangas ¡Gracias! 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 Todo lo que en luz convientes en medicina lo hace. ¡Gracias! 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 ¡Selazún cariño profundo! ¡Hombre es hijo del mundo, no de la tierra en que nacen! siendo a tu mano Jesús remove un abrazo a tu esposa. Viendo a tu mano, Jesús le dio un abrazo a su esposa Nunca hubiera visto rosa que se viera tanta lucha Le dije, que haya tu cruz caminando por ahí Déjame sacarse allí donde el amor se queja La vejez que no me deja enamorarme de mí Jesús está por ahí Más de gloria que de archivo Y no sé por qué motivo no puede llegar aquí Pero tú, quédate ahí en donde tienes que estar Que yo por saberte amar vine a verte la luz del verdadero Jesús que hoy no te puede besar La luz no está, pero está iluminando contigo Ni se va de los amigos ni de la chota se va Que esta noche te verá más hermosa y más despierta Te verá como comienzo con una limpia mirada Y hará un barreno en la muera cuando no pierdes la puerta Y yo que te quiero igual Y yo que te quiero igual Y yo que te quiero igual Y yo que aquí te ado El mundo sentimental se hace apasionado y fiel. Y tú, juega tu papel, que a lo mejor que Ocelín, las hadas de un tromeguín, traigan un mensaje. Cuídate mucho, muchachos, que aún hay quien te odie y quien te invita. Cuídate mucho, muchachos, que aún hay quien te odie y quien te invita, que a veces es una mentira más que el alcohol, es borracha. La vida tiene una hilacha de embán y rosado y abrigo. Cualquiera se hace tu amigo para pasar como el viento, y cualquiera se hace un cuento queriendo un frío contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero de qué vale el cuento del que viene y del que engaña, jugando como una montaña, está firme el sentimiento. Que le digan monumento, rosa abierta al oído Si el que conozca al marido y la sepa respetar Nunca la podrá mirar ni a una cuarta del vestido No debes tener cuidado, nunca han volado las lomas No debes tener cuidado, nunca han volado las lomas Aunque fueran las palomas que le pasan por el ar No debes tener cuidado, nunca han volado las lomas No debes tener cuidado, nunca han volado las lomas El pecado como un cielo, muy tranquilo Porque tú estás como un vino al banco, la hecha a meter Porque tú estás como un vino al banco, la canta de oro Yo salí a ella. Y para robarte a mí, no hay que irme sin el calor. Que tenga, con una memoria y se lo lleve. Un cuerpo para los buenos. No eres dueña de ese aroma que te dio la vida entera. Y por lógica manera tienes que querer al hombre que representa tu nombre para que Jesús te quiera. Para que Jesús te quiera y vuelva cuando se vaya. Para que Jesús te quiera y vuelva cuando se vaya. No hace falta que tu salla no olvide la costureza. Que se conozcan por fuera el recuerdo y el olvido. Si muertes aburrido, no estamos. Lo que ha pasado. y que los dos no han pecado y que los dos tienen querido pero Jesús no se ha ido su figura se ha dejado pero su amor se quedó en tu corazón perdido allá debe estar conmigo a lo mejor por la ola yo no sé si duerme ahora más si está dormido está soñando con su papá y queriendo a su señora a ese Jesús que salió con medicina de juguete a ese Jesús que salió con medicina de juguete cuando me empecé a dar clases era más grande que yo en matanza me enseñó la gracia de tu placer por eso le dije ayer en la ciudad matancela ojalá yo me pudiera dar clases a tu mujer abogabilidad es que teğlu no no déjame sí 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 Está confuso el retrato, y está empañado el espejo. Está confuso el retrato, y está empañado el espejo. El lecho después de viejo, se me ha vuelto un poco sano. ¿O acaso está como el gato con la mirada torcida? Esa forma de medida, ya me tiene medio loco. En la casa tengo el poco, y ahora quiere otra comierta. ¡Que va! ¡No me he puesto sato! ¡Ni voy un piropo de hierro! ¡Que va! ¡No me he puesto sato! ¡Ni voy piloto de hierro! 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 Tengoto de hierro! ¡Ni voy piloto de hierro! ¡Y voy piloto de hierro! ¡Y dentro de hierro! ¡No me he puesto en esta Danke! ¡Y dentro de hierro! ¡Y dentro de hierro! ¡Está nominada! ¡Eh! ¡Barre la vida! ¡Ay, ahora... ¡Venimos tu misma uroda y amamos aquí en Teresa! ¡Por eso entusiasmo en la edad que tienes ahora! Cabeza me voy, cabeza del cariño de tu gente, a las de tres de la veinte ya le quedan pocas piezas. ¡Por las lógicas grandes de tu cariño me llenó! ¡Por las lógicas grandes de tu cariño! 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 ¡Por las líneas grandes de tu cariño! ¡No os habito eso! ¡Por las 19N se mató! ya no te lo digo todo, ya no te lo digo, muchas gracias pueblo de cabeza por la disciplina y por el cariño que ha demostrado a Monto Moreno, que esta fiesta es para él, han quedado muy bien con él, como él ha quedado con ustedes, muchas gracias y que haya salud.